Martínez En el piti, cantalo, 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 cantalo Los sombras que aquí estuvieron no estarán Libertad Lo Amamos y emborrachamos con la ciudad Y tan alegría me tría mi corazón Es lo único que te pido, el de los ojos Y que se enciendan las luces de ese amor Y ya de nada Cómo se transforma el aire del lugar Y ya de nada No necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve buen día Por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Las ondas que aquí estuvieron no estarán Y Quintero, Quintero la mete en el área Busca para borrar el remate El arco, golazo Goal de Nacho Goal Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Señoras y señores Boca a una Ribaruno Pronto lo iza Y el cabezazo Es impecable El tiro libre que van haciendo cerrado y fuerte de Martínez para Prato Gol 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 De River Martínez directo Desta final Inédita final entre equipos argentinos River y Boca No estaba seguro de que... Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Y yo... Las sombras que aquí estuvieron, no están Y yo... Adelanta Tabón, se cierra... El taco no, hace la personal y ahí se va Se viene Martín, el caramelo Y el tercero 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 Dale alegría, alegría a mi corazón De medio, tres, dos, cuatro, uno Dale alegría, alegría a mi corazón Y el tercero y el tercero y el tercero Y el tercero y el tercero